Gracias a León, guste oír, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta clausura y presentación también de una charla que vamos a hacer. Comentamos, bueno, os vamos a presentar, si queréis, un poco todas. En principio me presento yo, soy Jallona Aguirre, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Victoria de Agastéis y la verdad es que voy a comenzar a hacer una breve mención y un agradecimiento y un placer por cerrar hoy, clausurar hoy una nueva edición de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de Victoria de Agastéis. Hoy es el día de la clausura, que también lo vamos a hacer coincidir con, dentro de las actividades del día internacional del 17 de mayo, que sabéis que es el día internacional contra la lesbo-gai-transfobia. Entonces, en principio es un día en el que vamos a celebrar un poquito estas dos cosas. En cuanto a la Escuela de Empoderamiento, comentaros que, como adelantábamos al principio del curso, en este ejercicio nos tendríamos a ayudar también nuestras actividades y de un foco también de la creatividad. Basándonos en la creatividad como una herramienta para liberarnos y reivindicar las sexualidades diversas, el feminismo romaní y las viñetas que mueven mundos. Hemos hablado cómo el feminismo transforma nuestras vidas de duelos y de pérdidas y deseos de resistencia. Este año, os voy a dar algún dato, la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Victoria de Agastéis ha albergado más de 60 actividades, 10 conferencias, 7 cineforums, 3 clubs de lectura, 41 cursos y talleres de temas y formatos diversos y muchos de los cuales han tenido el cartel de completos. Han participado alrededor de 1.500 personas, siendo el 90% mujeres. En la escuela, durante estos años, que sabéis o os recuerdo que comenzó en el año 2011, sigue habiendo, bueno, estamos muy satisfechas, porque sigue habiendo un aumento de demanda, de interés y de éxito, ¿no?, de las escuelas y de sus actividades. Sí que tenemos el dato de que se sigue consolidando un fiel público, podríamos decir, que viene a ser más o menos del 50%, pero sigue habiendo un porcentaje de nuevas personas que acuden a la escuela en cada edición. Muchas de las actividades programadas fueron demandadas expresamente por los colectivos feministas y de asociaciones que trabajan para la igualdad. Sin estas colaboraciones, sin estas aportaciones, pues no habría sido lo mismo Esquerricasco. En breve también deciros que vamos a comenzar a diseñar las próximas actividades de la próxima edición de la escuela. Nos esferzaremos en seguir aglutinando a cada vez a más mujeres, más diversas, también por mejorar la accesibilidad. Comentaros que también este año en las actividades que se han realizado en la escuela hemos puesto a disponibilidad de personas sordas el lenguaje de signos. Hemos contratado y así las personas que necesitaban han podido utilizar este servicio. También comentaros que estamos en pleno proceso participativo de creación de la Casa de las Mujeres, en Macumenechea, que también dará continuidad a la escuela y también será una línea que reforzará la estrategia del empoderamiento colectivo de las mujeres. Este año, para clausurar la escuela, también como os he dicho al principio, hemos aprovechado también, en la semana que nos encontramos, del 17 de mayo, el Día Internacional contra la Lesboga y Transfobia. Como os he comentado, que se han venido realizando algunas otras actividades durante la semana pasada, pero hoy nos parecía muy interesante y estaba dentro de la programación que iban a venir tres expertas, las cuales las tenemos aquí y ahora se van a presentar, para indicarnos, comentarnos estas experiencias que ya en políticas de diversidad sexual y afectiva y de múltiples identidades sexuales ellas ya están trabajando, tanto en Madrid, Barcelona, como en Iruña. Simplemente agradeceros que estáis aquí. Creo que, bueno, es un día en el que estamos muy contentas, yo particularmente, por cerrar esta nueva edición de la Escuela de Empoderamiento con el Éxito que está teniendo y que sirve realmente a todas las mujeres y a todas las gastistarras y las gastistarras. Y bueno, pues, sin más, os paso la palabra a Mireia Espiau, que es la jefa de servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Victoria Gasteiz. Ella va a ejercer de moderadora y, bueno, sin más. Es que, Ricasco, como comentaba Jallone, la idea un poco de la jornada de hoy hace coincidir dos cuestiones. Por una parte, la clausura de la Escuela de Empoderamiento, pero también la celebración de las acciones en torno al 17 de mayo. Entonces, bueno, pues, el hacerlo coincidir tampoco es casualidad. En este momento estamos en proceso de elaboración del cuarto plan de igualdad del Ayuntamiento de Gasteiz. Entonces, bueno, pues, en ese proceso la idea es un poco definir cuáles son las líneas o las estrategias que van a marcar la política de igualdad del Ayuntamiento en los próximos cuatro años. La idea un poco es que la duración del próximo plan, que esperemos que se apruebe a final de año, tenga cuatro años de duración. Entonces, bueno, pues, ese plan tiene varios retos así importantes, ¿no?, de identificar para poder introducir en el propio diseño y uno de ellos es la interseccionalidad. Entonces, bueno, pues, desde ahí, una de las cuestiones que nos preocupan y que nos ocupan en el servicio es, pues, ver de qué manera podemos articular todos esos factores de desigualdad y de diversidad que operan al mismo tiempo, ¿no?, y de qué manera, pues, las políticas de igualdad que incorporamos pueden tenerlos en cuenta y abordarlos de forma simultánea. Entonces, bueno, pues, con este reto de la interseccionalidad, que, bueno, pues, creemos que hay más teoría que práctica, seguramente, pues, hay diferentes cuestiones que estamos intentando abordar, ¿no?, pues, desde la diversidad cultural, la diversidad funcional, la diversidad sexual y, bueno, pues, tenemos otras cuestiones. En lo que tiene que ver concretamente con la diversidad sexual, hay también diferentes iniciativas que se están poniendo en marcha en el ayuntamiento para poder articular esta estrategia dentro de las políticas públicas de igualdad. Entonces, bueno, seguramente sabréis, por una parte, en la Escuela de Empoderamiento, ya conocéis cómo hay diferentes actividades y diferentes talleres, conferencias, acciones que tienen que ver con esta cuestión. Por otra parte, también, como respuesta a una demanda de los colectivos, se ha puesto en marcha la elaboración del diagnóstico de la población LGTBI y en el municipio de Gasteiz, que, bueno, hemos empezado hace diez días con ya las reuniones más operativas y que, seguramente, pues, en breve conoceréis porque a mediados de junio haremos una presentación específica de un poco la metodología que hay planteada para la elaboración del diagnóstico. Luego, aparte, también sabéis que hay diferentes servicios, como, por ejemplo, el de la asesoría, de asesoría de sexualidad para jóvenes, donde también, pues, además de campañas para visibilizar la diversidad sexual, pues, se hacen, hay otro tipo de iniciativas, como el impulso de grupos de autopollo, la coordinación con otras entidades y demás. Y hay, igual, la última línea en la que intentamos ver cómo podemos articular otra línea que alimente estas estrategias que tenemos que identificar tiene que ver, pues, un poco con las jornadas, el intercambio, la creación de conocimiento. Entonces, bueno, pues, en ese sentido, ya en 2014 se pusieron en marcha aquí en Gasteiz unas jornadas que tenían que ver con la interseccionalidad. Y, bueno, pues, la idea era un poco seguir también trabajando sobre eso y articular las diferentes miradas o los diferentes factores que generan desigualdad en torno a jornadas, a debates, que hemos querido llamar, pues, las debates sobre las nuevas miradas. Entonces, el día de hoy se inaugura este ciclo de debates, de conferencias, que al final la idea un poco que tenemos es poder aprender de la práctica, pues, de otros ayuntamientos o de otros lugares o de otras entidades que nos puedan dar un poco de luz en la práctica, sobre todo, más allá de la teoría de cómo hacer realidad la incorporación de la interseccionalidad en las políticas de igualdad. Entonces, bueno, pues, eso nos lleva a la jornada de hoy. Y, bueno, pues, como sabéis que habéis visto en el programa, es una mesa de experiencias donde hemos invitado los que creíamos que eran, pues, los ayuntamientos que tienen a día de hoy como más trayectoria o que han podido, más allá de reflexionar sobre esta cuestión, pues, implementar cuestiones, ¿no?, para que nos puedan contar un poco cómo lo han hecho. Entonces, bueno, pues, para ello, pues, tenemos, en primer lugar, a Merichel Saez y Sellares, que es antropóloga y educadora social, ha participado en diferentes proyectos de investigación en antropología relacionados con salud, parentesco y migración. Su experiencia profesional, sobre todo, tiene que ver con la red pública de servicios sociales de Cataluña y relacionados, en concreto, con la atención socioeducativa y de salud, la protección a la infancia, a la adolescencia y la atención a las familias. Y, actualmente, trabaja como técnica municipal en políticas LGTBI del Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y el colectivo LGTBI de la Dirección de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona. Es que ricas, con Merichel. Además, tenemos a Nieves, Nieves Salobral Martín, Es activista feminista desde finales de los 80, educadora social, licenciada en filosofía y con una amplia experiencia en el diseño y puesta en marcha de programas y planes sobre igualdad y género. En la actualidad es asesora en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid en temas sectoriales y transversalidad de género. Vanesa Eguiluz González viene de Iruña y es técnica de igualdad en el Ayuntamiento, licenciada en comunicación por la Universidad de Navarra y tiene un posgrado en mainstreaming de género. Sobre todo, el trabajo que hace dentro del Ayuntamiento tiene que ver con la coordinación técnica, precisamente de las políticas y del servicio LGTBI del Ayuntamiento. Tiene diversas publicaciones en revistas sobre derechos humanos en Centroamérica y sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Bueno, un guía, torri, ere, Vanesa. Y nada, sin más, la idea un poco era plantear esto como un, en lugar de que hicieran como cada una contara su experiencia, o sea, de manera individual, les hemos hecho cuatro preguntas que en principio son las que a nosotras nos resonaban más dentro del servicio, bueno, en concreto, sobre todo, el guión y el trabajo en torno a esta cuestión, pues lo ha desarrollado Ichi Arabad, técnica del servicio de igualdad de Gasteiz. Y entonces, bueno, nuestra idea era un poco formularles estas cuatro preguntas que ya lo hemos hecho previamente e ir de pregunta en pregunta y que nos vayan contestando desde las diferentes experiencias. De todas maneras, seguramente son las preguntas que a nosotras nos resuenan y que tengáis muchas otras. Entonces, bueno, pues hay un tiempo también importante para que podáis hacer, utilizar el mismo sistema con ellas, con las preguntas que se os ocurran. Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, podéis contestar en el orden que queráis y si no empezamos. O sea, la primera pregunta un poco que nos hacíamos era, o sea, cómo surge en cada uno de los ayuntamientos la necesidad, el interés o la posibilidad, en muchos casos, porque hay veces que ya está el interés y la necesidad y no tanto la posibilidad de implementar políticas en torno a esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que hay tan pocos municipios a nivel estatal que realmente están implementando políticas en este sentido. Bueno, desde el Ayuntamiento de Barcelona, las políticas LGTBI o las cuestiones relacionadas con la temática LGTBI empiezan a trabajarse desde la Concejalía de Derechos Civiles. En principio, hacia el 1992-95, aparece la figura del Comisionado de Derechos Civiles, después aparece la Concejalía y se trata la cuestión LGTBI desde el ámbito de la discriminación de colectivos específicos que han sufrido discriminaciones o violencias por su origen, por su etnia, por su orientación sexual o identidad de género. Entonces, es interesante porque este proceso conlleva la creación de la Oficina de la No Discriminación y allí empieza a trabajarse lo interesante quizá de este servicio, es que es el primer servicio municipal que atiende a las personas víctimas por discriminación y por tanto también a las personas LGTBI. También es interesante destacar que en el 2004 aparece el Consejo Municipal LGTBI de Barcelona donde se trabaja junto con las entidades, los grupos municipales, los técnicos y los referentes políticos del mandato que en ese momento esté dirigiendo. Se trabajan todas las cuestiones de los derechos civiles y también todas las políticas, la implantación de políticas en relación a los temas LGTBI. Este Consejo Municipal está vigente, empezó llamándose Consejo Municipal LGTBI y actualmente desde el 2014, oficialmente desde el 2016, ya es Consejo Municipal LGTBI porque hemos incorporado el último acrónico con la incorporación de la intersexualidad. Es importante también destacar que el anterior mandato al actual que precede, que es el de 2010-2015, aparecen como dos cuestiones importantes donde se trabaja el tema LGTBI. Para empezar, la OND se convierte a través de una medida de gobierno que se aprueba en el gobierno municipal. Aparece como una agencia en defensa de los derechos civiles y de la no discriminación y se le quiere dar un nuevo impulso. Y ahí se trabajan todas las cuestiones de denuncia por delitos de odio, todas las cuestiones de sanciones administrativas por discriminación o de cuestiones de mediación que verdaderamente es una de las aportaciones clave de este servicio. ¿Qué más? Si es relevante, es importante decir que en este anterior mandato es importante destacar que empieza el primer plan para el colectivo LGTBI. Es importante en el sentido de que es el primero que se realiza y va dirigido específicamente al colectivo LGTBI. Al finalizar este mandato, también es importante destacar que aparece, se aprueba en el Parlamento de Cataluña la ley que llamamos 11-2014 que defiende, se titula garantizar el derecho a las personas LGTBI y erradicar la violencia y la discriminación LGTBI y enmarca lo que será el futuro siguiente plan de actuación que viene en este siguiente mandato que empieza justo en el 2015-2016 y terminará en el 2020 hasta nuevo mandato. Creo que lo importante de este breve resumen histórico es pensar que empiezan estos temas LGTBI como unas cuestiones específicas del colectivo y acompañadas de otros colectivos que han sufrido violencia y discriminación pero va desarrollándose diferentes políticas y la institución municipal se va estructurando hasta convertir estos temas en unas cuestiones más específicas donde el propio colectivo LGTBI tiene un papel importante y un lugar importante dentro de la estructura y las políticas municipales y eso se traduce en este actual mandato con un cambio en el departamento que incluye todos los temas de LGTBI en el departamento de feminismos entonces tenemos el departamento de feminismos y LGTBI en una concejalía también de feminismos y LGTBI y a partir de allí se entiende la diversidad sexual no como una cuestión que depende del colectivo específico sino que también interpela y pide que se extienda esta perspectiva a toda la ciudadanía de Barcelona. Yo creo que un poco ese es el recorrido de los temas LGTBI en el municipio. Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todes. A ver, lo que yo voy a contar es un programa, un programa de salud comunitaria TLGBQI entonces lo que voy a poner un poquito es el contexto. Cuando hablamos de necesidades, qué necesidades en realidad surge desde los colectivos y activistas LGTBI. Entonces, cuando las elecciones más o menos en mayo, pues aproximadamente en junio o en julio empiezan a hablar entre diferentes personas y colectivos y entonces hacen una convocatoria y después del verano se reúnen y forman lo que llamaron una plataforma ciudadana TLGBQI. Entonces, en esa plataforma empiezan a trabajar, digamos, cuáles son necesidades y reivindicaciones que llevan ya una trayectoria anterior y la empiezan a poner en común. Las empiezan a poner en común y, bueno, pues empiezan a, lo que ya tenían hablado en muchos sentidos, en este caso en el tema de salud, se forma un grupo que se llama el Grupo de Salud Interdependencia y Vínculos y en ese grupo pues empiezan a poner en común, pues efectivamente, no solamente temas de patologización como estaba ocurriendo en la unidad de trastornos de la identidad de género en el Hospital de Madrid, sino también todos los obstáculos y discriminaciones que se encuentran el resto de colectivos en la atención sociosanitaria y, digamos, en la promoción de la salud. Lo que detectan es que hay esos obstáculos, no solamente la atención, sino también en el acceso, incluso a la salud y en la promoción. ¿Qué es, por ejemplo, no? ¿Qué es una de las cosas que constatan? Pues que efectivamente las personas lesbianas, por ejemplo, llegan a los centros de planificación familiar, que en el Ayuntamiento de Madrid hay una red dentro de lo que se llama Madrid Salud, que son centros municipales y hacen una atención, digamos, de promoción de la salud comunitaria a diferentes colectivos vulnerables y entonces se encuentran que llegan allí y, bueno, pues tienen una atención bastante cis-heterosexual, es decir, centrada en las relaciones heterosexuales y además coitales y, claro, de alguna manera no se sienten ni de alguna manera en un espacio de seguridad para poder contar cuál es su orientación, cuáles son sus prácticas, ni tampoco por ese mismo motivo, pues encuentran que tengan una atención y una promoción de la salud y de prevención, etcétera, en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en esa trayectoria, bueno, pues deciden que con el cambio de gobierno a lo mejor es posible modificar la trayectoria que llevaban, es decir, la mayoría estaban recibiendo personas trans, estaban recibiendo atención o en ONGs como médicos del mundo, otras personas trans, pues habían recibido efectivamente, bueno, pues un trato bastante patologizante y entonces estaba muy reticente a acudir a ningún otro servicio y lo que se había producido también pues era un intercambio de saberes entre las personas activistas y colectivos, ¿no? Entonces, hay el cambio de gobierno y deciden, bueno, pues probar un poco ahí y toman contacto con el ayuntamiento y quieren de alguna manera poner en común con el ayuntamiento cuáles son sus necesidades que vienen de reivindicaciones y a ver qué manera se puede de alguna manera articular temas en torno a salud que fue, digamos, el grupo que más avanzó en este sentido. Entonces, en el grupo de salud tomamos contacto con la Concejalía de Salud y se empezó todo un proceso participativo, es decir, desde abajo, desde los propios colectivos en colaboración con la Concejalía y con profesionales de Madrid Salud que fundamentalmente son ginecólogos, endocrinos, psicólogos, psicólogas. Entonces, ahí empieza a hablarse de qué podría articularse para mejorar la salud para que de alguna manera se garanticen los derechos sociales de estos colectivos y en este caso de salud y, bueno, pues comienza ese proceso de construcción colectiva de un programa que termina siendo, digamos, viendo dos necesidades. Por un lado, una formación, autoformación, autoformación entre los colectivos y las personas LGTB y profesionales y, además, otra línea, digamos, de diagnóstico, donde de alguna manera también se identifique bien cuáles son esos obstáculos y esas necesidades, identifiquen cuáles son los problemas para el acceso a la promoción de la salud. Y, bueno, pues en ese sentido es, digamos, el origen o cómo surge este programa. En Pamplona, en realidad, esta necesidad surge un poco desde el momento en que se realiza una escucha activa a los propios colectivos LGTBI. Hay que tener en cuenta que se partía en Pamplona de que no había ningún tipo de interlocución entre institución y colectivos. Cada uno iba por su cuenta y no se tenía en cuenta ningún posible trabajo en conjunto. Entonces, a partir de 2014-2015 es cuando los colectivos y la institución empiezan a tener un proceso un poco de escucha activa, en el que los propios colectivos expresan sus necesidades, sus intereses, sus demandas y cómo abordarlas tanto para los propios colectivos como para la ciudadanía en general. Qué tipo de políticas es necesario que el Ayuntamiento desarrolle para toda la ciudadanía en este sentido. Por eso, al inicio de lo que es esta legislatura, en 2015, se constituyó una concejalía especial de igualdad y LGTBI, que al ser una concejalía especial, cuelga de la Concejalía de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social. Entonces, a partir de la creación de esta concejalía especial es cuando se le dota de recursos tanto humanos como técnicos para poder desarrollar todas esas iniciativas y todas esas demandas que existían por parte de los colectivos y de la ciudadanía también, para desarrollar diferentes tipos de actividades. Entonces, en este sentido, el área de igualdad y LGTBI trabaja dentro de tres aspectos clave. Que, por un lado, es capacitar e informar y comunicar a la ciudadanía en general todo lo que son los temas de LGTBI, y facilitar recursos de apoyo a través de la creación de un servicio y atender a las asociaciones y a los colectivos LGTBI en general. Y para esto, en realidad, como política fundamental ha sido, sí que hemos visto que es súper importante, ya lo he comentado, la dotación de recursos económicos y humanos, para desarrollar todos estos aspectos y convertir todo esto en hechos reales. Porque sí que se partía mucho de lo que es un diálogo, un marco conceptual, ideas, mucho debate, pero no se podía aterrizar en ningún momento porque no existían ni siquiera las personas que lo desarrollasen dentro de un área técnica. Entonces, sí que el área, en este sentido, ha crecido en un número de personas para poder desarrollar este tipo de políticas que realmente lleven al tema LGTBI a transversalizarse dentro de todas las áreas del departamento como institución y a la ciudadanía en general. Porque en Navarra, en este caso, sí que se habían desarrollado, desde la comunidad foral, acciones dentro del ámbito de salud y dentro del ámbito de educación. Pero no hay una línea transversal. En este sentido, desde el Ayuntamiento sí que queremos hacer que las políticas LGTBI se transversalicen y para incidir sobre todo también en lo que es la gobernanza de la propia institución. Por lo tanto, el camino que se ha llevado en Pamplona, que es muy joven, pero ha cogido el turbo en estos momentos, es que se ha partido en un primer momento desde la escucha activa. En segundo lugar, se generó la estructura, la estructura política también, con la creación de una concejalía específica. En tercer lugar, se le dio todo de recursos económicos y humanos. Y en cuarto lugar, ya es cuando se da el paso a crear los planes y los diagnósticos adecuados para llevar a cabo todo lo que son las políticas LGTBI. Bueno, aunque luego seguirás, tú ya has apuntado un poquito a algunas cuestiones de la segunda pregunta, pero igual de esta primera, independientemente de que quizás en Madrid os hayáis centrado más en el aspecto de la salud, pero sí que coincidís un poco las tres en la importancia del trabajo conjunto con los colectivos, de la escucha activa y luego de esa articulación dentro de las concejalías de la política feminista y LGTBI dentro de al menos una misma estructura. Que ahora un poco la segunda pregunta tenía un poco que ver con eso, o sea, de qué manera se estructura esas líneas dentro del propio ayuntamiento, quién las impulsa, quién las lidera y si se articulan de forma conjunta o cada una tiene como una línea diferente que establecen conexiones para algunos programas o proyectos. Como queráis. Yo creo que sí. Sí, habrá. Vale. De alguna manera os ponía la importancia en que la concejalía había cambiado el nombre de la concejalía. Los temas LGTBI ya no se trabajaban, sí que se trabajan desde la UNED y por tanto desde la Dirección de Derechos de Ciudadanía, que es lo que antes llamábamos la Dirección, el Departamento de Derechos Civiles, y esa es una parte importante porque tiene que ver con todo el tema de denuncias y todo el tema de cómo se aborda y cómo se estructura el circuito para prevenir, para actuar, para erradicar la LGTBIfobia. Así que por esa parte sí que se están continuando trabajando y reforzando las políticas LGTBI, pero dijéramos que la estructura central, el despliegue de la política LGTBI en los diferentes ámbitos y en los diferentes departamentos, ámbitos temáticos, departamentos y organismos del Ayuntamiento, se ha trasladado de lo que antes era Derechos Civiles a lo que ahora es el departamento, bueno, la concejalía de Feminismos y LGTBI, y en este caso donde estoy yo adherida, en el Departamento de Feminismos y LGTBI. Eso es importante porque de alguna forma intenta conectar todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista y el movimiento LGTBI, y tiene toda una intencionalidad política y posicionamiento que más adelante ya comentaré. El instrumento en el cual se estructuran todas estas, toda la política y el despliegue de los objetivos y de los ámbitos es el plan municipal, bueno, el plan para la diversidad sexual y de género, medidas para la igualdad LGTBI, y allí se resume, es la herramienta principal de actuación del municipio para desarrollar estas políticas. Es importante también, la finalidad de alguna forma es promover la diversidad sexual y de género en la ciudad, en la ciudadanía en general, y también erradicar y prevenir la violencia y las agresiones LGTBI fóbicas. Es importante, y como antes decíamos, el trabajo desde la transversalidad, es importante entender que hay que incorporar la perspectiva de la diversidad sexual y de género en todos los ámbitos de las políticas municipales que son relevantes en los temas LGTBI, por ejemplo, en el Departamento de la Gente Mayor o en el Departamento de Salud. Evidentemente, no son ellos los que lideran las políticas LGTBI, pero sí que ellos pueden incorporar parte del trabajo central que nos interesa y hacerse suya esa mirada y trasladarla en sus intervenciones y en la aplicación de sus políticas. Así que ese es un punto fundamental. Es importante también tener en cuenta que el plan prevé y se posiciona para que, de alguna forma, sea la propia organización y el propio funcionamiento del ayuntamiento quien incorpore esa perspectiva de la diversidad sexual, igual que incorpora la perspectiva de género o entendiéndola como que está directamente relacionada. Entonces, eso se puede ver en ámbitos como, por ejemplo, el ámbito de la salud, cómo aborda el derecho de la salud sexual y reproductiva en las mujeres lesbianas, cómo adopta las situaciones de tránsito en la población trans, cómo adopta el poder trabajar con la población intersexual y sus necesidades, pero también en otros ámbitos como reforzar los circuitos de atención a la violencia por LGTBI, o en aspectos como la comunicación del propio municipio, encontraríamos cómo poder garantizar espacios seguros para la gente mayor LGTBI que no tengan que volver al armario cuando deben acceder a una residencia o participan en un casal. El plan se centra básicamente, o sea, se nutre de alguna forma y se basa en el plan de justicia de género de la ciudad, que también procede del mismo mandato y de alguna forma es ahí donde se posiciona esa perspectiva de género de una manera más amplia, incluyendo la perspectiva de la diversidad sexual y de género y de alguna manera también apuesta por una mirada feminista e integradora que tenga en cuenta esta realidad y se nutre tanto de la estructura como de algunos objetivos del propio plan de la justicia de género. Vuelvo a hacer énfasis en la importancia de la ley, de la ley catalana 11-2014, para garantizar los derechos de la población LGTBI y erradicar las violencias relacionadas con la LGTBI-fobia porque es en esta ley, en los artículos y los ámbitos que en ella de alguna manera se especifican, que depende el enmarque del plan LGTBI en este mandato. De alguna forma, esta ley se puso en funcionamiento al terminar el mandato anterior y condiciona todas las políticas, no solo del Ayuntamiento de Barcelona, sino de otras administraciones como la Diputación y de la propia Generalitat. Y allí es importante hablar de las competencias municipales que pueden estar reflejadas en esta ley y también de las otras competencias más autonómicas y ver cómo se puede colaborar y coordinar para llevar a cabo temas como la LGTBI-fobia, que es competencia quizá de la Generalitat, pero allí el Ayuntamiento de Barcelona pretende tener un papel y poder canalizar y colaborar con el ente autonómico. Los principios orientadores que deberíamos tener en cuenta en este plano que se reflejan, hacen referencia principalmente a la importancia, primero toman el relevo del plan anterior, después también quieren el objetivo sistematizar mucho más ese plan que se pueda evaluar, que tenga unos claros indicadores, objetivos, una temporalidad, que quede claro, quién tiene que responder a los objetivos que nos hemos propuesto. Y evidentemente eso quiere decir trabajar desde la complicidad con todos los organismos municipales y los departamentos implicados para que no sea una cuestión de necesito que hagas este trabajo, sino vamos a trabajar juntos para aplicar, para conseguir que Barcelona sea una ciudad donde haya una diversidad, haya un respeto y se viva como un valor el tema de la diversidad sexual y de género y que no sea exclusivo del colectivo LGTBI, sino que todas las personas entiendan cuál sea su orientación, su expresión de género, entiendan que se la pueden hacer suya, que se la deben hacer suya. De alguna forma también es importante entender la diversidad del propio colectivo, el colectivo es diverso y también es desigual, en ese sentido hay que tener en cuenta las necesidades de cada grupo y también tener en cuenta que no se encuentran en las mismas disposiciones muchas veces y ahí es cuando trabajamos desde la mirada o aplicamos o hay una apuesta fuerte para trabajar desde la interseccionalidad, entendiendo que el eje de la diversidad sexual y de género es un eje que ha vivido una opresión y es una característica que suele suponer una situación de vulnerabilidad debido al contexto patriarcal, pero puede estar cruzada por otros ejes de desigualdad que pueden hacer como más complejo su abordaje. Entonces es importante considerar esta variable. También es importante esa mirada feminista, la perspectiva de género, entendiendo que tanto la violencia machista como la LGTB-fobia parten de la misma raíz sexista y machista y hay que entenderla como un todo. Bueno, sobre todo es importante entender que quiere nutrirse del trabajo que se ha hecho hasta ese momento, por eso parte de todo un proceso de diagnóstico que de alguna forma recoge la evaluación realizada del plan anterior, pero también recoge los ámbitos de intervención de la ley y todas las medidas de gobierno implicadas que afectan al colectivo o interpelan al colectivo LGTB como puede ser la medida de gobierno relacionada con los derechos de salud sexual reproductiva o una escuela para la igualdad y la no discriminación u otras medidas de gobierno implicadas. También es importante todos los diagnósticos, todos los estudios que hemos realizado en los últimos, sobre todo en los últimos dos años. Por ejemplo, contamos con un estudio que recoge las necesidades de las personas mayores LGTBI. También contamos con un estudio que realizó el diagnóstico intersex, que seguramente conocéis a Nuria Gregori porque vino aquí a hacer su presentación de su trabajo. También contamos con todo un nuevo modelo de acompañamiento que se está desarrollando en Barcelona, seguramente muy en paralelo con las líneas de Madrid y que está recogido en este material para poder entender cómo en Barcelona canalizamos este abordaje. Diferentes materiales y sobre todo un proceso de participación. También otro material relacionado con los derechos, la integración laboral o el acceso al lugar de trabajo en población trans, por ejemplo. Y también los procesos participativos que de alguna forma nutren lo que es este plan, como podría ser el proceso de actuación municipal que se inicia en cada mandato y que entonces interpela unas mesas de trabajo específicas sobre temas LGTBI para la aprobación general, pero también con el colectivo LGTBI de la ciudad, el movimiento activista LGTBI, se hace una mesa de trabajo para poder recoger sus demandas, sus diagnósticos, sus valoraciones. También se llevó a cabo todo un proceso de varias fases de participación en relación a la construcción tanto del funcional como hasta el diseño y la estructura que debía tener el futuro centro de recursos municipal LGTBI de la ciudad de Barcelona y para trabajar conjuntamente con las entidades, con todas las entidades intentando que toda la pluralidad estuviera recogida y poder, bueno, pues nutrir el plan pero también nutrir el aspecto este específico del centro municipal y sobre todo algo muy importante es buscar las complicidades con la organización municipal para poder transmitir la necesidad de que la perspectiva de la diversidad sexual y de género esté presente sobre todo en esas políticas que interpelan a las necesidades del colectivo LGTBI que no necesariamente dependen de nuestro departamento. Es que me dejo un montón de cosas que quería comentaros pero creo que lo importante lo he transmitido. Sí, bueno, sí, más adelante. Sí, bueno, un poco plantear que el tema del plan, su estructura a partir de ese diagnóstico se estructuran como dos partes. Una parte se refiere a los derechos, a Barcelona como una ciudad de derechos y habla de diferentes ámbitos que quizá, bueno, tenía una diapositiva aquí puesta para que vierais los diferentes ámbitos pero no sé si es muy complicado ahora. Bueno, no sé. ¿Barcelona? Barcelona, sí. Es la clave. Bueno, aquí un poco, aunque está en catalán, pero podéis ver que salen diferentes ámbitos del plan. Podemos ver que sale información, acompañamiento, empoderamiento, coeducación, cultura, visibilidad, memoria, salud, derechos sexuales y reproductivos, ocupación y promoción económica, ciudadanía intercultural, inmigraciones y refugio, deportes, vidas libres de violencia, justicia global, cooperación, relaciones internacionales, acción social y ciclos de vida. De alguna forma estos son los ámbitos de una parte del segundo eje del plan y de alguna forma veis aquí las diferentes direcciones o institutos municipales, los diferentes organismos que están trabajando para llevar a cabo parte de los objetivos de este ámbito. Entonces, en cada eje podríamos ver que hay, en este caso es el segundo eje, hace referencia a estos ámbitos, cada ámbito tiene unos determinados objetivos, cada objetivo pues tiene una temporalidad, tiene unos responsables, pueden ser uno o dos determinados departamentos, no tiene por qué ser uno único y hay unos indicadores para poder evaluar y saber si se está realizando, si se está implementando bien las propuestas del plan. Y luego hay otra parte, bueno aquí veríamos el primer eje que es el cambio institucional, se orienta de alguna forma a introducir la perspectiva de la diversidad sexual y de género en la propia organización y funcionamiento del consistorio. Entonces, tendríamos cinco ejes, podríamos hablar del primer eje, uy, ay, ahora, esperar, no sé si me podéis ayudar en esto, ahora, sí, ahora. Bueno, tendríamos la formación en diversidad sexual y de género y eso quiere decir que los funcionarios o las empresas adheridas al ayuntamiento deben tener formación en diversidad sexual y de género, para resumir así rápido. La incorporación de los objetivos de diversidad sexual y de género en la normativa, planes y programas clave, pues por ejemplo, los objetivos están en diferentes planes de la ciudad de Barcelona, de las políticas relacionadas en diferentes ámbitos, como puede ser el plan de salud o el plan para la interculturalidad. También están en la revisión a la normativa del Ayuntamiento de Barcelona, que incorpora la perspectiva en relación a todas las normativas relacionadas con derechos humanos. instrumentos de política laboral, también, otro eje. Por ejemplo, aquí se está trabajando el cómo promover una cláusula social que pueda ser una discriminación positiva para el colectivo LGTBI en las contrataciones, también en la comunicación inclusiva del propio Ayuntamiento de Barcelona a la hora de editar sus materiales. Y la participación de personas y entidades LGTBI, que sobre todo se estructura, pero no únicamente en el Consejo Municipal LGTBI. Ese sería en relación al cambio institucional y luego tendríamos los que he leído antes que harían referencia a la ciudad de derechos. Y bueno, todo eso termina con todo un proceso. Hay la implementación, el diagnóstico, la elaboración de estos objetivos, de estos ámbitos, y luego ha tenido un trabajo de seguimiento anual, tanto con concejalía como con el departamento y los institutos y las áreas implicadas en responder a los objetivos y los ámbitos planteados. Y también con las entidades en el marco del Consejo Municipal LGTBI. Y también, de alguna manera, paralelamente, se intenta buscar complicidades y trabajar con el movimiento feminista y con las entidades de mujeres y con el Consejo Municipal de Mujeres de Barcelona para incorporar también este plan dentro de su ámbito. Y creo que no me dejo nada más. Bueno, pues retomando, el programa comunitario de salud, TlgbQI, lo lidera la Concejalía de Salud y lo lidera dentro de un plan, Madrid-Ciudad de los Cuidados, que, bueno, pues se impulsa desde la alcaldía, Manuela Carmena. Y este plan, digamos que tiene un enfoque de cuidados desde diferentes perspectivas, no solamente un enfoque de los trabajos de cuidados que se ha trabajado desde el feminismo, desde los feminismos, sino también un enfoque de ética de los cuidados y en torno a los cuidados como, digamos, todas las habilidades y destrezas desde salud, que se desarrollan desde salud. Entonces, este plan tiene una mirada transversal. En un principio estaba liderado también por la Concejalía de Equidad, Derechos Sociales, Empleo y Vivienda, pero finalmente quedó sobre todo enmarcada en lo que sería la Concejalía de Salud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este plan tenía el mismo enfoque que el programa, es decir, un enfoque comunitario, un enfoque que además buscaba una hibridación, es decir, que participara tanto la comunidad como las propias personas, digamos, a quienes iban dirigidos los programas y el propio plan, y los profesionales y las profesionales. Es decir, buscaba hibridación, buscaba un enfoque comunitario, buscaba un enfoque feminista, y no solamente eso, sino también combinar todo eso que decimos siempre, de cómo se combina la universalidad y la singularidad. Es decir, cómo hacemos una atención universal, pero atendiendo a la singularidad. Entonces, el programa se enmarca ahí, porque efectivamente tiene los mismos principios y participa de los mismos, digamos, de la misma mirada feminista y comunitaria. Y lo que el programa de alguna manera pretende es además que no tenga solamente una mirada de atención sociosanitaria, sino que se convierta también en una transformación de la perspectiva de promoción de la salud. Es decir, que atienda la diversidad, que atienda la singularidad, y ese, digamos, que es el objetivo fundamental, y con esos dos enfoques. De manera que, cuando… y eso me gustaría un poco también ponerlo aquí en valor, y es que cuando empiezan a trabajar dentro del programa, junto con los y las profesionales de salud, digamos que hay algunas dificultades para poner al mismo nivel y al mismo nivel de igualdad ambos saberes y ambas autoridades, ¿no? Profesionales de la salud, activistas LGTB. Pero lo primero que quieren poner es un cambio en el nombrar a los colectivos para hacer hincapié en que las personas trans son ahora mismo los que sufren más grado de vulnerabilidad. Entonces ya empiezan a poner la mirada en la singularidad. Y con eso además también no solamente pretenden ahí, sino que, bueno, no quieren buscar representaciones, sino que hay una diversidad dentro de las activistas que van a participar en el programa, y no quieren que se convierta en una representación de hay una persona de diversidad funcional, entonces representa la diversidad funcional. No, digamos que la posición es una posición situada, y que de alguna manera efectivamente puede, se puede tener acceso a esa mirada y a ese enfoque de diversidad funcional, pero no significa que represente a todo, como también se encuentran otras miradas migrantes, trans, y eso no significa que representen a todas las personas migrantes trans. De manera que lo que se buscaba no era tanto una atención especializada, pero sí que atendiera a la singularidad, pero con un afán comunitario y, digamos, de acceso universal. ¿Qué quiero decir con esto? Si incorporo una mirada feminista y una mirada transfeminista, de alguna manera también va a revertir sobre una mejora de atención, por ejemplo, a cis mujeres. ¿Vale? Es decir, ampliando el foco a la diversidad, lo que hago es también ampliar el acceso universal a la salud. Es decir, que no se convierta en algo especializado. Y que además tuviera también una mirada comunitaria, es decir, que no se ubicara en un centro y en un espacio, aunque en un primer momento tenga que hacer eso, porque Madrid, sabéis, tenía 21 distritos, porque, bueno, pues lo hablábamos en la comida, fundamentalmente los colectivos y las personas se visibilizan sobre todo en varias zonas del centro, no en los barrios y en los distritos, porque, digamos, que hay también, bueno, pues hay otros obstáculos de discriminación y de LGTB-fobia que también les impide un poco visibilizarse. Y entonces, en principio, aunque la idea es ubicarse en uno o en dos centros, el programa de salud, lo que pretenden es que sea comunitario. Luego, digamos que el dispositivo tienda a que esa formación que se va a hacer, de alguna manera se multiplique, se termina haciendo agentes sociales de formación, tanto las personas profesionales como las activistas, y que se extienda al resto de distritos, o si no al resto, por lo menos algunos más. Entonces, sí que quería un poco esos principios que se quedarán un poco, bueno, pues, reforzar para que viéramos que no se busca una atención específica, sino que, de alguna manera, lo que se busca es ese enfoque comunitario y, digamos, ese acceso universal atendiendo a la singularidad. Entonces, cuando os decía antes que empezó el programa con una mirada, tenía, digamos, un objetivo final, que era hacer ese dispositivo de promoción de la salud a largo plazo, sí que se veía que había que empezar con esas dos líneas, una de formación y otra de diagnóstico. Entonces, la de formación, fundamentalmente la formación construyó, y eso lo digo también para que veamos que se construyen estructuras que, de alguna manera, buscaban la participación y el nivel de igualdad y democracia entre ambos colectivos, aunque fuera muy diverso, digamos que había como dos colectivos más marcados, profesionales y activistas, se genera un grupo motor que va a diseñar todos los módulos y que va a diseñar también el diagnóstico y la investigación. Entonces, en el grupo motor de formación, no solamente lo diseña, sino que, además, también gran parte de activistas participan, de alguna manera, en la formación, también profesionales, y luego otro porcentaje, se busca profesionales de fuera para que apoye en aquellas cuestiones que consideran que no había saberes suficientes dentro del grupo. Por otro lado, en la parte de diagnóstico, ocurre lo mismo también, se genera un grupo motor y en ese grupo motor se va generando cómo se va a diseñar metodológicamente todo el diagnóstico. Entonces, comienza con un primer de, digamos, poner en común qué queremos saber, qué cosas sabemos hasta ahora, a partir de ahora qué cosas más queremos conocer y cómo lo vamos a conocer. Y, entonces, en ese proceso hubo un segundo momento que se ha ido construyendo también participativamente, de hacer todo el trabajo de campo, qué preguntas se iban a hacer, qué cuestiones se iban a preguntar en los grupos de trabajo, porque ha sido sobre todo una investigación cualitativa en los grupos de trabajo y en las entrevistas grupales. Y, finalmente, cuando se lleguen a las conclusiones, ponerlas también en común, aunque esto lo haya liderado dos personas que también son activistas y que hayan llevado, digamos, todo el trabajo, Sandra Fernández y Juana Ramos, han liderado, digamos, los dos procesos y que querían que cada uno de los momentos del proceso tuviera un contraste y una participación de los dos grupos, de ambos grupos motores, que también han participado, el grupo motor de formación, parte de él en el grupo de diagnóstico, y viceversa, de manera que revierta los saberes, que son procesos que además han ido en paralelo. Están finalizando ahora mismo tanto la investigación como la formación, que el último módulo lo que buscaba era hacer una especie de capsulitas de multiplicación de lo que habían aprendido en la formación en diferentes espacios, en institutos, dirigido a otros colectivos LGTBI, en fin, diferentes espacios de la comunidad, y ahora finalizan y ahora se empieza a pensar y a diseñar cómo va a ser ese dispositivo de promoción de la salud donde estos agentes que se han formado, esos agentes comunitarios que se han formado pongan en marcha un poco los saberes y empiecen a hacer esa atención desde una mirada comunitaria. O sea, la idea además es que en el espacio que se decida finalmente qué centro de salud va a ser o qué dos centros de salud van a ser los que se implementen en un primer momento el dispositivo, es que colectivamente y en grupo se haga, digamos, trabajo, talleres en torno a la promoción y además se lleve fuera, se lleve a los centros escolares y se lleve a otros espacios del barrio, de los diferentes barrios donde se implemente. Ese sería, digamos, un poco lo que quedaría ahora a partir de julio que empieza el diseño y posiblemente se empezará a poner en marcha a partir de enero del año que viene con todos los procesos prudocráticos que tiene la Administración. Plona, partiendo de la base de que desde que a nivel municipal no se realizaba nada, desde la creación entonces de la Concejalía Especial de Igualdad, se decide asumir la responsabilidad que como institución se tiene en dotar de servicios y de recursos, algo que los colectivos estaban haciendo de forma voluntaria e informal y se trata de que el Ayuntamiento recoge esa responsabilidad que tiene como municipio. Entonces, en ese momento se decide crear el centro LGTBI con una doble función. Por un lado es un servicio de información y atención a la diversidad sexual y de género y por otro lado tiene otra segunda función que es la de ser un espacio abierto para los propios colectivos, un espacio para su uso, tanto para los colectivos como para la ciudadanía en general. Todos los servicios que se ofrecen desde el centro están abiertos a la ciudadanía o a cualquier persona que quiera interesarse. La finalidad entonces del servicio es centralizar y facilitar el acceso a la ciudadanía en general de toda la formación e información necesaria de todos los servicios LGTBI. También otra de las actuaciones que se llevan a cabo desde el propio centro es la de prevenir y sensibilizar todas las situaciones de homofobia, lesbofobia, transfobia y demás que se puedan dar en la ciudad, así como generar un espacio de observatorio de todas estas actitudes y fobias. Por otro lado, también el centro tiene la responsabilidad o la función de fomentar la participación y ser un canal de empoderamiento para los colectivos LGTBI. Es una manera de generar un poco la articulación social necesaria para empoderar y enriquecer los propios colectivos y para que tengan esa capacidad de incidir a su vez en la propia ciudadanía. Y otra de las funciones que se realizan a través del centro es la de cooperar entre el ayuntamiento, los colectivos y asociaciones LGTBI, en la que también de alguna forma participa el colectivo feminista. Todavía no está completamente integrado, pero bueno, el interés es que sí que haya una línea de un vaso comunicante entre los colectivos feministas y los propios colectivos LGTBI a través de la creación y del fomento del fortalecimiento de ese centro. También desde el centro se va a capacitar a diferentes tipos de profesionales, pero dentro de lo que es la estructura municipal. No vamos a entrar en competencia con lo que son competencias propias del Gobierno de Navarra, sino que se entrará dentro de lo que es la capacidad dentro del ámbito municipal. Y otra de las funciones también del propio centro es la creación de un espacio de encuentro y reflexión propios para que la gente participe libremente y se genere un poco de ciudadanía activa en este sentido. La parte de servicio de información y atención a la diversidad sexual y de género, que es un poco la parte de lo que es el Ayuntamiento que pone todo lo que es el espacio y los recursos, aquí pone a tres profesionales para atender este servicio específico que tiene, o a su vez de ese servicio cuelgan otros dos servicios. Por un lado está el servicio de información, apoyo y promoción de la participación y el empoderamiento. Este sería un poco el servicio más dirigido a la ciudadanía en general, a capacitar, a formar, a profesionales, a generar espacios de discusión, de creación de marcos, de empoderamiento y demás, con los objetivos de desarrollar y dinamizar actuaciones para la información, facilitar recursos, es otro espacio también para generar exposiciones, atender asociaciones y demás. Y por otro lado está el servicio de atención a la diversidad sexual. En este servicio también encontramos un fondo documental especializado, gestionado por las propias personas que están ahí y abierto a toda la ciudadanía con sus capacidades de préstamo y demás. A través de este servicio también se da información especializada y es un servicio amplio en el que hay un espacio de ordenadores, de consulta, de internet, de montón de materiales para poder ejecutar diferentes actividades. Luego, lo que os comentaba también, que ese centro LGTBI lo tiene el servicio y ese servicio está subdividido en dos, la otra parte de ese servicio, la otra pata, sería el de atención sexológica y psicosocial. Ha atendido también por dos personas que son orientadoras sexuales y es encaminado a la atención sexológica específica también de transexualidad, gestionado por personal experto. Entre sus funciones está la atención individual, la atención grupal, la creación de grupos de apoyo mutuo, la puesta en marcha de programas formativos y educativos para lo que serían lo que es competencia municipal del ayuntamiento, como son las escuelas infantiles, la coordinación con diferentes entidades e instituciones, la asesoría de otros profesionales, tanto internos del ayuntamiento como externos, o también la dinamización de ese observatorio contra la homolesbo-transfobia. Además de estos servicios, de este centro LGTBI, que incluye el servicio de información, capacitación, formación y el servicio de atención sexológica y psicosocial, tenemos un servicio de asesoría jurídica específica a la que pueden asistir cualquier persona interesada de forma individual o colectiva. También quería destacar que a través de la Casa de la Juventud ya existía una atención psicológica y jurídica específica en este sentido, que también se va a mantener porque entendemos que puede haber determinada gente que no esté en colectivos o demás o que no conozca y les sea más fácil acudir a la Casa de la Juventud porque tiene otras dinámicas de trabajo. Entonces, se ha decidido mantener en paralelo, ya que además desde el municipio se cree que también se puede llegar a diferentes públicos, no solo a los jóvenes, sino a gente de otras edades, incluso a lo que podrían ser padres o madres de menores que están en situaciones o demás. En este año 2017 también, a nivel municipal, se ha abierto una línea de subvenciones específica para asociaciones y colectivos LGTBI, con la finalidad sobre todo de promover el empoderamiento de los colectivos y de facilitarles además los recursos necesarios para ejecutar sus propias acciones y sus propias dinámicas de trabajo. Hasta ahora siempre se han movido a través de las donaciones personales particulares y de mucho trabajo voluntario. Entonces, esta es una forma también, creemos, de dotarles de esa capacidad para ir un poquito más allá y para alcanzar a más parte de la ciudadanía de lo que hasta ahora podían estar haciendo. Desde el Ayuntamiento de Pamplona sí que se cree que como ayuntamiento es responsabilidad el capacitar para que otros puedan hacer. No tiene que ser todo responsabilidad propia de la institución, sino para que desde la institución se capacite y se den los recursos que se tienen para que otros hagan ese trabajo. Y por lo tanto, así por resumir, estamos hablando de varias líneas de actuación. Por un lado, la creación del servicio del centro LGTBI, con esos servicios que os he comentado, la creación de una asesoría jurídica específica y la creación de esa línea de subvenciones con la finalidad de generar empoderamiento y participación en materia LGTBI, que sobre todo una de las premisas de esas subvenciones también es que el objetivo es que alcancen a toda la ciudadanía. Cualquier actividad que se realice desde ahí tiene que ser abierta a toda la ciudadanía. Y esa es la línea principal de trabajo que se ha abierto, ya que hemos partido de cero y ahora estamos aquí en cosa de año y medio, es donde hemos llegado. Entonces, sí que creemos que ha sido una carrera rápida y en la que se ha puesto mucha intención y muchos recursos, pero vamos, que todavía sí que somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer y ver cómo va evolucionando. La siguiente pregunta que os hacíamos, bueno, yo creo que la habéis ido también contestando un poco en las preguntas anteriores, pero por si quisiérais resaltar, la pregunta era cómo se articula la colaboración con el movimiento feminista y el movimiento LGTBI dentro de las políticas municipales. A ver, no sé si lo he explicado al principio, pero una de las cosas más importantes que quería transmitir es el hecho de la importancia de tener un plan municipal que no va dirigido específicamente al colectivo LGTBI, sino a toda la ciudadanía y también que esté dentro del departamento de feminismo y LGTBI. Me parece importante ese cambio de orientación en el sentido en que antes quizá las políticas LGTBI o las cuestiones relacionadas con LGTBI estaban reducidas o de alguna forma especificadas con los temas de discriminación y tratadas desde el ámbito de derechos civiles y eso es importante y se debería reforzar y de hecho se está reforzando desde lo que ahora es el Departamento de Derechos de Ciudadanía, pero sí que era importante tener un propio espacio incluido en un marco más general desde una mirada feminista y en ese sentido creo que es pertinente y tiene sentido y de alguna forma es una apuesta clara de la Concejalía de Feminismos y LGTBI ubicar las políticas junto a las políticas relacionadas con el feminismo. También quería destacar el tema de la participación que también es fundamental, es una apuesta en este mandato y que se hace a través de este urbanismo del Consejo Municipal LGTBI y que se estructura en plenario, se estructura también en comisiones permanentes y sobre todo y es importante destacar los grupos de trabajo que se están desarrollando porque son muchos, por ejemplo tenemos un grupo de trabajo relacionado con la conmemoración de los derechos de las personas LGTBI que ahora hace 40 años de la primera manifestación que se hizo en Barcelona organizada por el FAC y de alguna forma con todas las entidades está trabajando para conmemorar ese aniversario que más adelante va a tener importancia y más relevancia aún, una continuidad porque desde el Instituto de Cultura se va a hacer una exposición de tesis en relación al movimiento LGTBI en Barcelona. También tenemos otros grupos de trabajo, por ejemplo relacionados con la ley 11-2014 que está compuesta también por los grupos municipales y por las entidades. Los grupos municipales participan conjuntamente con las entidades y los sindicatos una vez al año para revisar cómo se está implementando esta ley en los ámbitos de competencia municipal. También las otras administraciones están invitadas y de alguna forma se hace un seguimiento y se recoge esa información a través de un informe para ver que esa ley pueda transmitirse y hacerse realidad. Es difícil en el sentido que muchas veces dependemos de un presupuesto ajustado y evidentemente una ley requiere unos protocolos, requiere un reglamento, requiere un presupuesto pero sí que se están haciendo ese intento de poder hacer ese seguimiento y traducirlo en un plan de actuación como el que antes os he comentado. También se hacen otros grupos de trabajo, por ejemplo relacionados con la realidad trans y en estos momentos se está revisando una guía de información para personas trans, se está actualizando una segunda edición y se quiere de alguna forma poner en práctica una medida del plan que es empezar a diseñar un protocolo de actuación que facilite el tránsito en los espacios laborales, en las empresas empezando por el municipio, el propio Ayuntamiento de Barcelona. Eso se hará conjuntamente con las entidades pero luego evidentemente será trabajado por los departamentos correspondientes y que tengan la competencia en esta materia. En relación al feminismo y LGTBI que comentabais, precisamente el lunes que viene hay el primer encuentro del Consejo de Mujeres de Barcelona y el Consejo Municipal LGTBI para hablar de aquellas cuestiones relacionadas con el sexismo que afectan tanto a las mujeres como al colectivo LGTBI, si es que hay diferencia porque hay muchas interconexiones. Entonces se van a ver esos puntos de encuentro y también de distancia porque hay muchos temas que se defienden desde el colectivo LGTBI que entran o rozan en cuestiones que ha defendido el movimiento feminista históricamente y hay otros muchos encuentros que suman y que reivindican derechos comunes. Por ejemplo, también se ha hecho un grupo de trabajo en relación a la configuración del funcional del proyecto y también de la estructura del centro de recursos que de alguna forma me he sentido muy reflejada con la descripción que ha hecho ella porque va a seguir una línea parecida seguramente con sus matices porque está ubicado en otro contexto pero que mantiene una línea parecida y hemos hecho grupos de trabajo relacionados con la gente mayor para defender sus derechos como personas mayores LGTBI o ver las necesidades que podían tener. También hubo un grupo de trabajo relacionado con cuestiones internacionales para ver la situación LGTBI en contextos quizá más hostiles como situaciones de LGTBIfobia que hubo en Rusia. Este grupo de trabajo debería continuar pero bueno, vamos por tiempos intentamos tirar adelante todos los grupos de trabajo que ponemos pero somos pocos y tenemos mucho trabajo en proceso entonces vamos por etapas. Bueno, habría, me dejaré algún otro grupo de trabajo interesante pero sí que es importante también destacar que aparte de la participación y de estos espacios bueno, sobre todo una de las cosas que estamos intentando trabajar en el Consejo Municipal LGTBI es que la mirada, la perspectiva LGTBI también sea incluida en otros espacios de participación o sea que haya representantes, miembros del Consejo Municipal LGTBI estén representando, por ejemplo, miembros de entidades de gente mayor pues estén participando en el Consejo Municipal de Gente Mayor y puedan ser representantes de la perspectiva LGTBI en esos espacios o representantes que trabajen en cuestiones de refugio que formen parte de nuestro Consejo que también participen en el Consejo de la Inmigración para poder también añadir la perspectiva y la complejidad, bueno, para confluir en visiones y miradas y que no todos los temas se reduzcan o se traten en un espacio específico sino que se abran a la ciudad en diferentes procesos. La participación de alguna manera en el ayuntamiento también viene precedida por el apoyo a los proyectos de entidades de la ciudad y entonces cada año hay una campaña de subvenciones el año pasado ha aumentado la cantidad este año en relación al año pasado y han aumentado los proyectos que se han presentado entonces las tres líneas que trabajamos son proyectos relacionados con la sensibilización a la ciudadanía y la visibilidad de la realidad LGTBI también los temas de LGTBI, proyectos que aborden esta cuestión y otra última línea sería todas las cuestiones de los derechos de salud sexual y reproductiva en el colectivo LGTBI. Por otra parte también tenemos una línea de convenios para dar apoyo a proyectos quizá más extraordinarios o más estructurales y que aporten unas intervenciones relevantes en materia de LGTBI y bueno, creo, sí, desde el departamento también participamos y desde el Consejo Municipal para dar apoyo a todos los actos y conmemoraciones que realiza el movimiento LGTBI de la ciudad porque pensamos que tenemos que estar cerca del movimiento y participar de la misma manera. Creo que no me dejo nada. Bueno, hay una cosa que me parece interesante en ese proceso que os contaba antes de cómo se ha iniciado el programa con esas dos líneas de formación y diagnóstico y ese escenario final de un programa de promoción comunitaria de salud si en todo momento han sido conscientes los colectivos y profesionales es que, como os decía al principio, aunque hubiera personas migrantes trans, personas lesbianas de diversidad funcional, consideraban que no eran representantes de... Entonces, digamos, tenían una posición, por llamarla de alguna manera, geográfica, una posición desde que de alguna manera tienen conocimiento de esos saberes de salud, pero muy situado y en ese sentido es geográfico, con lo cual en un momento de la formación, pues también de la investigación, empezaron a pensar en contrageografías, es decir, aquí no estamos todo el mundo, en el proceso podemos perder contacto con los colectivos LGTBI, podemos perder y no incorporar la singularidad, y entonces deciden llevar también este proceso fuera a la calle. Y convocan talleres de contrageografía, en la que quieren recoger aquellas saberes y aquellas posiciones que no están dentro de los grupos motores y de los colectivos de formación y de investigación, por ejemplo, uno que ya han realizado, que es el colectivo LGTBI y Salud Mental, y bueno, pues creo que era ayer o hoy, ayer, era colectivos LGTBI y diversidad funcional, pero también sin hogar, es decir, buscar esas posiciones que no están recogidas en el proceso que están llevando a cabo para incorporarse y de alguna manera que también estén presentes. Entonces, en ese sentido, era también llevar el programa y la institución a la calle y a los colectivos. Eso por un lado. Y luego, otra de las cosas que todavía no está cerrada del todo, es que, digamos, esta investigación que ahora se cierra y que llevará a un plan de actuación, bueno, pues también con un material que sea didáctico y que se pueda difundir, bueno, pues el planteamiento también era que no finalizara ahí la investigación, sino que hubiera una investigación, digamos, continuada y que de alguna manera se hiciera un observatorio en el que se pudieran seguir participando los colectivos, es decir, que no se perdiera esa mirada. Esa sería así como la pregunta para seguir en conexión con los colectivos LGTBI. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Pamplona, ahora en estos momentos estamos revisando todo lo que son los reglamentos de participación ciudadana, que estaban bastante obsoletos. Entonces, en este sentido, una de las líneas transversales es incorporar la perspectiva LGTBI en todos estos reglamentos de participación que pretenden ser muy amplios para toda la ciudad y demás. Entonces, está ahora mismo en este proceso. En cualquier caso, con los colectivos LGTBI de Pamplona, que actualmente son unos ocho, a veces están más activos, a veces no, ahora mismo se mantiene una línea de interlocución abierta bastante fluida. Ha tenido sus más y sus menos, pero ahora mismo hay una línea fluida. Los colectivos LGTBI de la ciudad, lo bonito es que son muy diversos, están compuestos tanto por asociaciones que están constituidas legalmente, otras que no están constituidas legalmente, otras que son grupos de ciudadanía en general, otras de diferentes edades. Hay gente muy joven participando a través de diferentes grupos. De hecho, se están formando ahora mismo en diferentes institutos públicos de la ciudad, se están formando grupos de estudiantes LGTBI para dar respuesta un poco a sus propias demandas. Y se están reactivando asociaciones y colectivos que estaban un poco más, pues, con las pilas más desactivadas. Ahora mismo se están reactivando a raíz también, pues, un poco de los cambios. Todos estos colectivos luego se unen conjuntamente en la plataforma 28J, en la que también participan otras entidades, como puede ser la Comisión Antisida, Médicos del Mundo, etc., para realizar propuestas comunes de actuación. Y de ahí ya el ayuntamiento sí que puede tener interlocución, a veces, con colectivos de forma individual, pero la interlocución más fluida es a través de la propia plataforma 28J, en la que se realizan acciones de trabajo conjuntas. Pero desde el ayuntamiento sí tenemos muy claro una cuestión que sí que es como importante y es como la columna vertebral, que los colectivos tienen que mantener sus propios marcos de actuación propios, que no los tienen que abandonar, que tienen que ser autónomos en ese sentido, y que luego, con la institución, con el ayuntamiento, tenemos que generar un marco de actuación común, manteniendo sus marcos propios y luego generando ese marco propio de actuación conjunta. En este marco conjunto, cada colectivo ve en qué partes puede colaborar con la institución y en qué partes necesita también apoyo de la institución. Y es un poco desde ahí, desde cómo se genera esa interlocución, a través de una comunicación y una participación más fluida, y viendo en qué partes, tanto institución como colectivo, se pueden apoyar. Porque, desde luego, como institución no lo sabemos todo, no sabemos las demandas, no tenemos la capacidad de convocatoria ni de alcanzar a la ciudadanía, de eso sí que somos muy conscientes, eso le corresponde a los colectivos, pero desde la institución sí tenemos un poco los recursos, esa capacidad un poco de hacer más grandes las cosas. Entonces, ese es el marco de actuación conjunto que hemos encontrado para realizar diferentes acciones a través de diferentes fórmulas también, que pueden ser a veces subvenciones, convenios o actuaciones en torno a fechas específicas o a proyectos concretos que se quieren desarrollar. Lo fundamental de este espacio compartido de trabajo es que se ha establecido una comunicación directa con los colectivos a través de esa plataforma que os comentaba, para ir dando pasos en la construcción constante de un marco común. O sea, es como un proceso constante, no es una cosa como finita, sino que es el propio proceso el que va alimentando la propia relación y el marco de trabajo común de empoderamiento de los colectivos LGTBI. Con el movimiento feminista, el Ayuntamiento ha tenido también ese área de trabajo porque hasta ahora los colectivos LGTBI estaban un poco abusantes de la propia institución y eran los colectivos feministas y las asociaciones de mujeres las que llevaban las demandas de los colectivos LGTBI a los marcos de participación en los que ellas participaban. Era un poco el canal que habían encontrado para hacer llegar esas demandas. Y a través de esa vía sí que llegaban esa un poco interseccionalidad que comentábamos. Pero la idea es que cada uno mantenga sus ámbitos de actuación, sus ámbitos de reivindicación y que los colectivos LGTBI puedan acceder directamente a manifestar o a mostrar todas sus inquietudes. Por eso, en ese sentido, sí que quería destacar que los colectivos feministas sí que han incorporado la mirada LGTBI. Ahora nos falta que los colectivos LGTBI incorporen un poco la mirada feminista. Estamos un poco en ese proceso de ese trabajo común, porque en una dirección sí que ha ocurrido, pero en la otra dirección todavía hay trabajo por hacer. Y en ese sentido estamos hablando de un trabajo conjunto, entonces a tres bandas, Movimiento Feminista, Colectivos LGTBI e Institución, a un trabajo de Pamplona, que sí que han generado espacios de trabajo común y que se promueven por proyectos específicos de trabajo que tienen en cuenta así, de este modo, tanto la perspectiva de género como la perspectiva LGTBI. Por ejemplo, todo el trabajo que se realiza en torno a los sanfermines desde hace varios años ya tiene incorporada tanto la mirada, la perspectiva feminista como la perspectiva LGTBI en el desarrollo de todo lo que son las acciones en torno a sanfermines, que puede parecer una cosa muy puntual en el año, pero para la institución nos supone un montón, es un punto muy importante. Entonces, todos esos marcos de trabajo que se generan en torno a los sanfermines, que son muchísimos, son muchísimas mesas de trabajo, muchísimos grupos específicos, además tienen incorporada tanto esas dos perspectivas. Entonces, sí que ha sido muy enriquecedor, sobre todo para el resto de áreas del ayuntamiento, que han ido con escultura, deporte, jardines, han ido incorporando esas dos perspectivas simultáneamente gracias a esos marcos de trabajo común que se han encontrado. Para terminar esta primera ronda y dar la palabra, la pregunta que os hacíamos es si nos podríais dar alguna recomendación o buena práctica o al revés, de algo que tengamos en cuenta para no hacer, en base a vuestra experiencia, que aunque no sea tampoco muy larga, pero bueno, pues que podáis un poco alumbrar. Bueno, quizá un poco, ya lo he dicho en algún momento de mi intervención, pero sí la diferencia en relación al anterior plan, que sí que fue importante porque fue el primer plan de la ciudad dirigido al colectivo LGTBI, pero que es el precedente hacer un segundo plan más ambicioso, que no se conforma con atender la realidad al colectivo LGTBI, sino que quiere ir más allá y transmitir la perspectiva de la diversidad sexual y de género a toda la ciudad, a toda la ciudadanía, como un valor, como una riqueza, para hacer una ciudad más respetuosa y que de alguna forma intenta hacer una apuesta fuerte para que los planes de igualdad o las políticas de igualdad o mujer-hombre se acerquen a las políticas de igualdad relacionadas con la diversidad sexual y de género. Yo creo que eso es otra nueva perspectiva que abre un ángulo interesante y que interpela a toda la ciudadanía y hace que sea un tema que nos resione a todos y a todas y que todas tengamos incorporado esa perspectiva, que no es tan nueva, pero a veces lo parece. Cuando sales del colectivo LGTBI o cuando no estás dentro del colectivo LGTBI, parece que eso es un mundo desconocido y no debería ser así, sino que debería estar incorporado en la ciudadanía como lo es la perspectiva de género o, bueno, y por qué es perspectiva de género en el sentido más amplio. Bueno. Yo creo que más o menos se ha ido comentando entre las tres un poco que las políticas, las protagonistas, son las personas que van a sufrirlas. Entonces, creo que lo interesante es que sean los propios colectivos y las propias personas las que de alguna manera lideren qué es lo que necesitan de la institución y qué cuestiones son las que quieren que desde la institución se trabaje y en conjunto con ellas. Entonces, creo que esa es, digamos, la recomendación. Luego, en otros aspectos, siempre hay manera de articular, porque hablamos, por ejemplo, en la comida, bueno, pues Madrid tiene competencias en materia de salud y tiene CMS, Centro Municipal de Salud, que son los centros donde se van a llevar a cabo este programa comunitario que estábamos comentando y, claro, pues bueno, pues en otras ciudades más pequeñas pues no está eso. Pero, bueno, hay otras maneras de articular esas necesidades y esas demandas en torno a salud LGTB, TLGBQI y creo que además también de implicar a las instituciones que en cada ciudad tengan las competencias de salud en este caso o en otro tipo de reivindicaciones. Y luego, bueno, pues personalmente, no personalmente, sino que también desde el equipo sí que tenemos puesto la mirada, como os he hablado antes, por ejemplo, incluso el plan de Ciudad de los Cuidados, Madrid y Ciudad de los Cuidados y es tener siempre esa mirada un poco universal y singular, combinar, es decir, el acceso universal a todos estos recursos, derechos y que tenga siempre una distribución singular, no solamente también en este caso que es de diversidad sexual y de género, sino también territorial, que en Madrid, por ejemplo, no tiene nada que ver un distrito centro con un distrito salamanca o un distrito puente de Vallecas. Bueno, pues a mí me resulta difícil dar recomendaciones porque, bueno, al final es el trabajo el que te va llevando ese ensayo prueba-error, pero sí que me atrevería a dar dos claves que para nosotras sí que han sido fundamentales, han sido una escuchar, 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 son las personas las que te tienen que contar y otro, consensuar, consensuar, consensuar. No entendemos otra forma de trabajar que no sea la del consenso, la de llegar a marcos de trabajo común y reconstruir, depende de cómo esté la relación o cómo haya estado, reconstruir ese marco de trabajo común, cada uno con sus marcos específicos, como comentaba antes, construyendo un marco de actuación conjunta. Otra recomendación que podría dar sería la de que como institución tenemos que ser acompañantes en el proceso. Es verdad que hay gente a la que le puede venir grande todo lo que es una institución, una administración, toda esa burocracia, toda esa maquinaria que es muy lenta, a veces, y que es necesario un poco ir a paso, paso a paso, explicando todo, explicando en qué punto está. Para nosotros es que ha sido muy importante escuchar las demandas y ir explicando en qué punto estábamos para resolver o para darle respuesta a esas demandas. Como os he comentado, es un proceso que empezamos hace dos años, entonces todavía estamos ahí como haciéndonos amigos. Entonces, en ese proceso hay que ir acompañándonos conjuntamente, ir andando el camino conjuntamente. Luego, como ayuntamiento también, yo diría que no hay que tener miedo a reconocer los propios errores. Nosotros nos hemos equivocado un montón de veces, hemos metido la pata y que a través de la escucha de lo que ha pasado, de los toques de atención, pues se rectifica, se cambia lo que haga falta y se sigue para adelante. No hay que tener miedo a asumir que nos hemos equivocado muchas veces en la propia generación o en el propio diseño de las líneas LGTBI y por no escuchar, pues nos hemos equivocado. Entonces, para atrás y volvemos a hacer. Porque la única fórmula para trabajar es el trabajo conjunto, lo que les decía, es el diálogo conjunto de participación. Si no existen los canales, hay que crearlos y hay que crearlos conjuntamente. Lo importante es crear ese marco conjunto de participación y esas líneas de comunicación fluidas. Otra recomendación que a mí sí me parece fundamental como institución sería la de dotar de recursos personales y económicos. Nos podemos llenar la boca de decir que hay que hacer políticas, que hay que hacer tal, que hay que hacer cual. Que podemos generar muchas expectativas que luego pueden verse frustradas si no existen esos recursos económicos y humanos. Entonces, es una forma además fundamental de afianzar realmente lo que decimos que vamos a hacer. Porque si no generamos la estructura necesaria, no se consigue afianzar y quién sabe si dentro de X tiempo como vino se fue. Y, por último, lo que a mí me toca como representante de un ayuntamiento sería, no sé, humildad. Humildad antes de reconocer que tenemos, que como institución y como personas particulares tenemos todo por aprender en este sentido y que desde ahí podemos empezar a andar y no desde otro lado, no desde ninguna otra posición, sino de una posición humilde que es un poco aprendizaje. Y eso sería un poco mis grandes recomendaciones, aunque consejos vendo y para mí no tengo. Pero bueno. Esquerra y Casco. Aplausos. 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 Albert 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 Albert, soy Albert. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.